Los miércoles en las ondas de radio Abarán, Más Allá de la Garita, un contacto con los abaraneros de fuera que llevan a Abarán muy dentro, presentado por José Simeón Carrasco. Bien, buenos días, estamos otro miércoles más en el programa Más Allá de la Garita. Desde la ermita hoy tenemos un invitado especial en un sitio también especial. Hoy nos vamos no más allá de la garita, sino mucho más allá de la garita. Hoy, por primera vez en este programa, desde octubre que empezamos, saltamos la frontera y con estos medios que hoy nos brinda la tecnología podemos hablar con un abaranero de corazón que está a muchos kilómetros en la distancia, pero muy cercano en la sensibilidad por su pueblo. Y es una persona a la que todos conocemos y apreciamos y valoramos, que es un artista, un amante y cultivador de la zarzuela, de la ópera y que se llama Antonio Carlos Moreno y que no hace falta decir más para saber quién es. Antonio Carlos, buenos días y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y encantado de estar aquí, tan cerca de mi pueblo, aunque estemos tan lejos físicamente. Sabes que este programa es para los abaraneros de fuera, pero que llevan dentro de su corazón a barán y tú eres uno de ellos, de esos de primera división. Antonio Carlos, esperemos que la técnica nos acompañe en esta entrevista. Háblanos primero un poco, estás en Alemania, lógicamente. ¿En qué lugar de Alemania vives tú normalmente? Bueno, pues yo vivo en la zona de lo que se llama el Palatinado, Renania el Palatinado, que está en el sur oeste de Alemania, muy cerca de la frontera con Francia, lo que sería el corazón de Europa, en una ciudad que se llama Kaiserslautern y que es una ciudad que está justamente en el centro del bosque. Es una ciudad grande, tiene 100.000 habitantes, pero vivo en una ciudad que se vive en unas condiciones fantásticas porque vivir cerca del segundo bosque más grande de Alemania es una maravilla que los que hemos nacido en los sitios de secano, los que hemos nacido en los secanos total, pues ahora yo lo aprecio muchísimo. Esa es la zona donde vivo yo ahora, en Alemania, en la ciudad de Kaiserslautern. Claro, aquí al lado de la Sierra del Oro verás ya un bosque en miniatura, te parecerá una miniatura a la Sierra del Oro y la Sierra de las Viras al lado de ese bosque alemán. Sí, claro, porque yo nunca, bueno, nunca había visto bosques, pero ahora ya que llevo aquí unos años afincado, salir todas las semanas que salgo con mi familia a pasear al bosque porque eso es una tradición muy alemana, el salir a caminar por el bosque, el ver esos robles enormes, de altos, todos rectos y todo verde y todo fresco, pues a mí muchas veces me da un poco de envidia porque nosotros vivimos, pues ya sabes tú, en la zona de pinos, en una zona de pinos y en una zona de que cuando llega un verano un poco largo, pues es que se abraza uno, nada más que se oyen las chicharras, aquí es una cosa que eso pues no existe y entonces pues causa un poco de decir, causa un poco de decir, madre mía, yo esto echo de menos mis raíces, pero bueno, vivir en un sitio distinto también tiene sus cosas buenas y es apreciar lo que te ofrece la naturaleza, claro. Sin duda, enriquece. La vida del artista, aunque nosotros solamente vemos los aplausos del escenario, no es fácil. Los comienzos no son fáciles y asentarse tampoco. Un poco, cuéntanos un poco, digamos, desde que saliste de la garita, cuándo saliste, digamos, de la garita de forma más o menos definitiva y un poco tus andanzas, tus correrías, entre comillas, pues desde la garita hasta Kaiserlauten. Bueno, pues ha sido un proceso largo, ha sido un proceso largo donde he tenido una compañera de viaje que muchas veces no ha sido agradable. Esa compañera de viaje se ha llamado Soledad. Esto no es para frasear a Joaquín Sabina en su famosa canción, pero sí, hay una compañera de viaje que se llama Soledad que durante muchos años te ha acompañado. No en el sentido de estar solo, aislado de una manera social, no. En el sentido de que tienes que tomar decisiones, te tienes que mover, tienes que cambiar de país, tienes que cambiar de ciudad y ir a sitios donde no conoces a nadie, instalarte en sitios donde no conoces la cultura, instalarse en sitios donde no conoces el idioma, que eso es un handicap que yo ahora me estoy vengando, porque claro, yo ahora pues estoy que ojalá hubiese ocurrido esto a mí ahora, no hace 30 años. Pero bueno, el salto cuantitativo de, como digo yo, de los morzaletes, donde vivo y vivía en la calle, entonces se llamaba Federico Servet, que ahora es David Templado, el salto a Murcia, de Murcia a Madrid, de Madrid a Filadelfia y de Filadelfia a Nueva York, pues fue un salto escalonado, pero que me marcó muchísimo, en el sentido de que fui descubriendo nuevas culturas y que los comienzos pues no son fáciles. Y en esta profesión es como cualquiera, todas las profesiones, tienes que luchar, tienes que luchar contra muchísimas cosas que no están en tus manos, porque en cualquier caso una persona que tiene unos estudios y se saca unas oposiciones, en un examen demuestra lo que vale y si saca las oposiciones pues tienes el puesto fijo. Aquí tienes que examinarte cada noche. Y es el público, es el empresario, es el director de orquesta, es el director del teatro el que te pone la nota. Eso es la parte difícil de nuestro trabajo. La parte, dijésemos, más amigable de nuestro trabajo es, primero, que haces lo que quieres, segundo, que conoces otro tipo de personas, de culturas, con lo que igual te vas enriqueciendo a nivel personal y aunque los cambios sean difíciles, llega un momento en que tienes que aprender a vivir con ellos y, sobre todo, mantener una cosa en tu mente y es que estás haciendo lo que te gusta, estás haciendo lo que es tu vocación. Digan lo que te digan, opine el que opine, tú tienes que seguir tu camino. Y si te equivocas no hay ningún problema, porque todos los seres humanos estamos diseñados o creados por Dios para equivocarnos. Lo que pasa es que la equivocación es una cosa que ya parece que se perdona menos. Todo el mundo quiere lo perfecto, lo bonito, lo guay, lo tal, pero no la equivocación, los errores, hacen que la gente aprenda y crezca. Uno, si vive entre algodones, no aprende nada. Tiene que trabajar, tiene que sufrir decepciones en la vida para aprender. Y entonces, a mí, eso es lo que me ha sucedido estos últimos 30 años de mi vida hasta llegar donde estoy ahora, que ha sido un continuo aprendizaje, donde ahora sigo aprendiendo, pero ya no tengo tanta presión como antes. Pero sigo, sigo aprendiendo. Por dos cosas. Primero, porque yo me exija a mí mismo el ser una persona activa, físicamente y psicológicamente en el sentido de aprender. Y segundo, porque es una manera de ser yo feliz, y cuando uno es feliz, ayuda a su entorno a ser más feliz. Quizás el arte es una manera de hacer feliz a la gente sin tener que exigirle mucho, porque al final tú eres feliz con la respuesta del aplauso. Además, Antonio Carlos, de tu recorrido geográfico, no estando, digamos, una verdadera lección de vida que ojalá asimilaramos, sobre todo nuestra gente joven, que como tú dices, pues los inconvenientes de la vida, los pequeños tropiezos no son capaces de asimilarlo. Tú, aparte de un ejemplo de fortaleza, de creer en ti mismo, de esfuerzo, eres también un ejemplo de lo que es el hablanero desde siempre. El hablanero es un contraste entre la persona arraigada en su tierra, pero al mismo tiempo cosmopolita que desde hace 100 años se han movido por Europa como Juan por sus piñas, con el tema de las frutas fundamentalmente. Tú eres ejemplo perfectamente de esa combinación de arraigo por una parte y cosmopolitismo por otra. Eso es una cosa que uno nunca se puede quitar. La gente, por mucho que salgas de la garita y hables con heces, y como me decía un amigo mío cuando salí de Madrid, dice, me fui a los madrises a sentarme en los sofases y con la luz de los quinqueses no veía un pijo. O sea, que ahí ya me lo dijo todo. Yo nunca me he quitado la piel de toro porque esa piel de toro de Abarán es parte de mi entidad como persona. Lo que he intentado ha sido adaptarme a las circunstancias de fuera de Abarán. Y el salir de tu pueblo no significa que abandones tus raíces. El salir de tu pueblo significa que quieres empezar una nueva vida y quieres intentar algo distinto. La gente lo hacía con la fruta, otros lo hacían porque habían sacado trabajo en otro país. Y yo porque tuve la fortuna de sentir la llamada de la música, la llamada del teatro, del teatro en el sentido del teatro lírico, y nací en el sitio justo que Dios me mandó, que es nacido en un pueblo con una tradición lírica increíble. Te voy a decir una cosa que quizás no conoce nadie en el pueblo, porque nunca he hablado yo de esto, pero cuando yo tenía 15, 16 años, pues tú sabes que a esa edad tú tienes tus ídolos musicales, te gustan los Beatles, te gusta Camino Sexto, te gusta el grupo de moda, ¿no? Bueno, yo tenía esas, en fin, me sentía atraído por esa música, pero como me gustaba tanto la lírica, yo tuve la suerte de tener a mis ídolos musicales viviendo en mi pueblo, porque yo iba a las zarzuelas y me emocionaba escuchando a Arroyo Gallego, a Pepe Galvez, en fin, te digo dos por decirte algo, pero de los cientos de cantantes que ha tenido este pueblo. Y para mí era una cosa muy importante decir, oye, qué suerte que yo cuando voy, tengo en mi casa una caseta, yo tenía un casete de zarzuela, que oigo zarzuela, pero que cuando voy al teatro me emociona igual, los veo en directo y encima luego los veo por la calle. Eso es una cosa que nadie, que yo no hablo con nadie, pero es que el tener a tus ídolos, que subes a la era y los ves, que te paseas por el Mita y los ves con su mujer, con sus hijos y decir, jo, este canalla cantó antes de la noche una Luisa Fernández y se me saltaban las lágrimas. Este cantó ayer un cantar de la Riero que me puso los pelos de punta. O esta cantó ayer una romanza, la romanza de la soprano de la parranda y estaba yo que no cabía en la butaca del gallinero en el Cervantes. Eso es una vivencia muy importante, el que tengas tú a tus ídolos como parte de tu vida viéndolos en tu pueblo. Que luego, aparte, pues yo amaba a muchos más cantantes, pero claro, los veía en las verbenas una vez al año cuando podía. Pero al resto de cantantes líricos de ahora, que yo admiraba muchísimo y hasta el día de hoy los sigo admirando aunque no canten y les tengo un cariño y un afecto que paso al pueblo y los saludo a todos. Vamos, es que parezco el cobrador de los muertos, voy a todas casas. Yo a saludar a la gente es porque, de una manera humilde, el agradecer que gracias a su inestimable ayuda sin que ellos se diesen cuenta, yo decidí dedicarme a esto, a esto del teatro, teniendo a mis ídolos conmigo. Toda esa gente, Hugo, sabes tú que en Habrá mucha gente que las circunstancias pues no pudieron dar el salto que te ha dado por muchas circunstancias, eran unos años 40, unos años 50, pero gente como Juanita Templado, como Rito, como después lo que has nombrado, pues seguramente podrían haber intentado ese salto a unas mayores metas, pero por circunstancias familiares, personales, todo tipo, pues se quedaron aquí de la garita para adentro. Pero hemos tenido, y es verdad, pues gente de una gran categoría desde el punto de vista técnico-musical. Yo creo que las voces masculinas que has nombrado, aparte del currito que es mucho anterior, y las voces femeninas, pues Juanita Templado, por ejemplo, siempre es un emblema. Yo creo que tú tuviste también una gran relación con ella. Sí, tuve mucha relación con Juana, Juana, desde el primer momento que me vio, yo creo que más que musicalmente, más que por mi voz, vio la ilusión que yo tenía de que estaba siempre en su casa dando la guerra para que me dejase algún disco de zarzuela, para preguntarle dónde estaba su hijo Andrés para que me enseñase la romanza de tal o cual, que yo me las aprendía todas ahí con él, aporreando el piano hasta que yo me la aprendía, y ya decía, bueno, ya te la sabes, ahora vamos a otra. Pero una, quizás, una de las personas que a mí, con menos, con menos amistad, que me ayudó muchísimo en el salto a Madrid, que fue un salto muy, muy, muy difícil, fue un salto muy difícil el salto a Madrid, ahora te contaré por qué, fue Jesús Gómez, el currito. Yo Jesús Gómez, el currito, lo conocí un día en casa de Juana Templado, y cuando acabé de cantar, me acuerdo que estaba cantando una zarzuela que se llamaba La moza que yo quería, del maestro Díaz Giles, yo me fui caminando a la era y el hombre vino conmigo y se puso a hablarme de su vida, yo no lo conocía de nada, y al final, cuando terminó, me dijo, tú sabes que yo cuando acabé la mili y empecé a cantar, la Diputación de Murcia me consiguió dinero para irme a estudiar a la Escuela Técnica de la Escala, a lo que se llama la Pícola Escala, la Pícola Escala de la Escuela de Formación Técnica del Teatro de la Escala de Milán. Dice, pero claro, yo ya estaba aquí instalado, tenía novia, ya me dediqué al taxi y me quedé aquí. Eso me lo dijo en frente de una de las porterías de los pisos de muerte, me acordaré toda la vida como si fuera hoy. Y yo me quedé pensando, digo, jolines, yo que estoy loco por irme a estudiar, que lo máximo que yo es a Murcia y a este señor le salió la oportunidad de irse a estudiar a la Pícola Escala. Digo, ojalá me saliera una oportunidad de esas. Pero dije, pero si me sale, la voy a aprovechar. Aunque dure lo que dure, aunque me echan la semana siguiente y yo me toqué. Y ese señor, sin saberlo él, luego ya falleció, fue con esas palabras el que me alentó a mí a que no dejase pasar la oportunidad. Porque claro, yo vivía en Abarán, tenía novia en Abarán, tenía trabajo, fijo en Abarán, y trabajaba con Pedro, el hijo de don Pedro, en la farmacia. O sea, yo, que me ayudó muchísimo porque en esos momentos yo me tenía que ir a la mili y por ser hijo de viuda, pues trabajando con él me libré de la mili. Pero claro, ya llegó un momento en que viendo que la gente pues le gustaba como cantaba, pero yo veía que se le había pasado el tiempo a Juan a Templado y no había salido de Abarán, a Jesús, en fin, yo dije, ¿por qué no lo voy a intentar yo? Si tenemos aquí un ídolo que es Luis Frutos y fue, ¿por qué no lo voy a intentar yo? Si en el peor de los casos, como me dijo mi madre, si en el peor de los casos no te sale, pues siempre tienes tu casa abierta. Vuelve, efectivamente. Y eso fue lo que hice. Me armé de valor, me fui a Madrid con una mano por delante y otra por detrás. Me busqué un trabajo de vigilante jurado en el Mercado Maravillas, en Cuatro Caminos y ahí empezó el verdadero periplo de mi vida porque cuando me despidieron a las pocas semanas del trabajo por falta de agresividad, yo hice una cosa que yo consideraba que para mí era fundamental y es que yo no quería hacer prácticas de tiro ni quería tener armas de fuego. A mi jefe de aquello no le parecía una cobardía, me despidieron y ahí empezó el periplo para saber si yo tenía madera para aguantar en Madrid o no porque acabé de pintor de brocha gorda con los pelagatos en Vallecas, en el pueblo de Vallecas que después es Vallecas Villa que ya es... Después acabé repartiendo propaganda en el metro de Princesa en frente al corte inglés rezando todos los días para que no me viese nadie de Avarán y después pues tuve la mala fortuna de que como no tenía mucho dinero agarré una anemia de la leche entonces me puse me puse como límite bueno, yo aguanto dos meses y si a los dos meses veo que esto no funciona porque yo vivo solo no tengo ayuda familiar no tenía ningún sponsor en ese momento ni tengo una ayuda de nadie en ese momento y quizás no sé la fe en uno mismo la fe en Dios yo siempre soy una persona que Dios siempre te ayuda en los momentos que has necesitado siempre que te vea que eres una persona con un buen corazón un día con una faringitis mi profesora de canto me mandó al médico le dije doctora yo no voy al médico para el profesor le digo porque es que el médico es de paga y yo no puedo pagar me dijo no, no, es amigo mío no te va a acordar a los dos días en media de la faringitis hice una audición para el teatro de la zarzuela y me contrataron en el coro y entonces me contrataron en el coro para hacer la temporada de ópera de la temporada 1990 la dama de picas de Tchaikovsky los puritanos de Belina y la fiamma de Respighi y ahí conocí a Juan Pons a Montserrat Caballé a un montón de cantantes internacionales que lo primero que hice pues obviamente como buena manera es irme a la puerta al sol a los teléfonos de monedas y decir mamá estoy en el teatro con Montserrat Caballé entonces mi madre me dijo ay mi hijo cantando con la caballé y digo no, no mamá la caballé es la solista yo estoy en el coro digo pero hombre mamá ya tengo un suerdo fijo aunque sea temporal y me puedo mantener aquí y así empezó ya la historia después de pasar dos meses y medio de verdad de penurias de penurias de esas penurias que salen en las películas pero pero nunca tiré la toalla eso sí me puse un límite que dije yo hasta aquí llego como persona como ser humano tenía 24 años Pepe y dije yo vamos un mes más en las condiciones que estoy viviendo bebiendo leche de esta agua que vendía un supermercado que ya desapareció un famoso Simago vendía una leche portuguesa que había veces que te encontrabas dentro del paquete de leche una trucha o una carpa del agua que llevaba esa leche eso estaba más adulterado y entonces yo pasaba el mes con 5.000 pesetas y 5.000 pesetas para comer del mes pues había que estirarlas ostras había que estirarlas pero mira al final eso ya pasó yo lo cuento como anécdota porque después mira me salió la temporada del Teatro de la Zarzuela después me contrató el Teatro de la Zarzuela como tenor solista y ahí debuté el tubo africana después me volvieron a contratar como corista hice todos los hoteles con plazo de domingo y ya cuando decidí que quería salir de Madrid porque quería ampliar fue cuando decidí irme a Estados Unidos y me presenté en Estados Unidos haciendo audiciones para tres para tres colegios musicales sin hablar ni una palabra de inglés y me cogieron los tres uno me uno era en Israel uno en Nueva York y otro en Filadelfia pero el más prestigioso estaba en Filadelfia entonces fui a Filadelfia el director musical había estado asistente en la escala de Milán hablaba italiano yo había estudiado italiano en Madrid esos tres años me defendía bastante bien y le dije mire usted maestro yo no hablo nada de inglés pero si usted me acepta como alumno yo me comprometo a ir a la escuela de inglés y en dos años defenderme en inglés y ahí me quedé lo que fuera una aventura voy a Nueva York a ver lo que pasa se quedó en cuatro años en Filadelfia y siete años en Nueva York once años fíjate esto sigue siendo Antonio Carlos un ejemplo de coraje una lección digamos de coraje de vida que nos viene muy bien repetíamos para nosotros y para mucha gente joven que se vence a las primeras de cambio ya será por vencido vamos a oír ahora una romanza tuya del huésped del sevillano que hemos recogido digamos en Youtube y el espada triunfadora y ahora brillas en mi mano y otros hombres y otras vives y a gloria y a gloria coración y a venero la ardeza de tu acero tolemano que del bajo entre las aguas reciamente se tembla Se temblan Brilla tijona Me girajero Vivo en tu cara Raya de luna Brilla tijona Que a tu fero Hallar la senda De mi fortuna Se latir es como rayo Ven a gener y perdona Viene siempre que te asistan El derecho y la razón La razón Brilla tijona Brilla tijona Brilla tijona La tu fero Hallar la senda Me girajero Me girajero Bueno, Antonio Carlos, seguimos... ¿Qué es lo que ha pasado de tus danzas tienes para escribir? No has pensado nunca escribir un poco, dejar por escrito todas estas danzas tuyas Poco a poco, cuando seas ya mayor Porque es bonito, porque es un ejemplo Una satisfacción para ti Y un ejemplo, digamos, para mucha gente Decíamos que de lección de vida Que aparte de la lección musical, técnica De dominio de la tesitura Es una también lección de vida Que viene muy bien hoy Cuando nos rendimos ante lo más mínimo Antonio Carlos, una pregunta Que hoy está un poco ¿Por qué crees que está la zarzuela Un poco desprestigiada O minusvalorada? Bueno, la zarzuela Tiene un bucle De decaída Desde hace muchos años A partir de los 50 Hubo ya la debacle Que fue el que ya no se hacían zarzuelas nuevas Si nos podemos analizar Desde el principio del siglo XX Que se estrenaban zarzuelas En distintos teatros Dentro de una misma población En las mismas fechas Habían zarzuelas de género chico Zarzuelas de género grande Pero a partir de los años 50 Por lo que sea Después de No se estrenaba zarzuela Entonces ¿Qué se ha hecho a partir de los años 50? O hasta aquí Pues lo que se ha hecho Ha sido repetir siempre Las mismas zarzuelas Con los mismos formatos O sea La gente quiere La misma zarzuela tradicional De la parranda Con la misma huerta El mismo horno Y la misma ropa murciana La gente quiere a Luisa Fernanda Con el mismo caballero De alto plumero Vestido de militar Y vestido de extremeño Alvarito ¿No? Pero no ha habido Un cambio realmente De decir Estamos investigando O investigando no Perdón Estamos realizando Obras nuevas Estamos repitiendo Las mismas Y estamos acostumbrando A la gente A que vea lo mismo Estamos acostumbrados A que A que A que ya no No haya Una variedad Para elegir De hecho Pepe Si sacas a la gente De los 15-20 títulos Más conocidos Gente nueva Al teatro En Madrid Yo me acuerdo Si hice un experimento Con una de las zarzuelas Más bonitas Que se ha descrito Posiblemente Que es La dogaresa Del maestro Rafael Millán Pero una obra Casi operística Y el empresario Tuvo que cerrar A los cuatro días Y poner La verbena de la paloma Y la revoltosa ¿Por qué? Pues porque la gente Está acostumbrada A ver La revoltosa Y la verbena de la paloma Y el cantar del arriero Y el huelpe de sevillano Y la dolorosa Y la herida de la huerta Y los claveles Y la tablerada del puerto Y para usted de contar Y entonces Eso ha hecho Que la gente ya Se aburra ¿Y quién se aburre más? Pues la gente joven Porque ha perdido el interés Porque la gente joven Está muy interesada En bajarse música Por Spotify Por el teléfono móvil Por los ordenadores Porque es una plataforma Que está viva La zarzuela No está viva La zarzuela Vive demasiado del recuerdo Y el vivir del recuerdo Llega un momento En que cansa Porque es repetir Siempre lo mismo A mí me da la impresión De lo que hay que hacer Es un poco innovar Y premiar A través del gobierno Por supuesto Es decir Venga Igual que se han hecho Competiciones Para ver Quién hace la mejor Obra musical La mejor sinfonía Y tal Pues oye Vamos a hacer un concurso De zarzuelas Y vamos a premiar Las tres mejores Y esas zarzuelas Vamos a ponerlas en escena Para que la gente Vea algo nuevo Vamos a actualizarlas Pero la gente Se ha quedado un poco En casa Y ya no Es que la parra No tiene que ser en la huerta Vestido de huertano Mentira En los años 30 Cuando el gran Pablo Sorozábal Hizo zarzuelas Hizo la Malojo de Rosas Estaba actualizada En el año 30 En un taller De mecánicos Y sale la gente Con un mono Y a la gente Dijo Es que no Fue un éxito En la que la Malojo de Rosas Estaba actualizada En el año Que se estrenó Y entonces Fíjate Si Sorozábal Era atrevido Que puso Un dúo de amor Hace tiempo Que vengo al taller No sea lo que vengo Pues lo puso A ritmo de paso doble Que nunca se había puesto Un paso doble En una declaración De amor Paso doble Era otra cosa Para la mentalidad De la gente Pues este señor Oye Si en el año 30 Él lo hizo Y tuvo un éxito Y he perdido hasta hoy ¿Por qué en el 2023 Nosotros no podemos Intentar hacerlo? Oye Que cuela Y gusta Estupendo Que no gusta Pues que hacemos otro Pero el problema De la zarzuela Es que se ha Anquilosado Y que el único teatro De la zarzuela Que hay en Madrid Que es el Teatro Nacional De la zarzuela Hace muy pocas Funciones Y rescata Muy pocas zarzuelas Antiguas Porque eso ya es Otra cuestión política Pero como en España No nos podemos desligar De la cuestión política En la cultura Porque somos así Somos así de burros Yo siento mucho Decirlo como español Pero es que siempre tenemos La cultura ligada A la política Cuando la cultura Tiene que estar En el sitio de la cultura Y la política A disposición De lo que necesite El ciudadano Y si el ciudadano Necesita cultura Igual que necesita educación Y necesita Hospitales Y necesita sanidad Pues que ponga Cada sitio A cada cosa En su sitio Y no tener siempre Que repetir Los mismos patrones Pero claro Si no hay una manera De renovar el género Pues el género Pepe Se va al carajo Como dirían los sudamericanos La zarzuela Evidentemente Nos lleva Una de las cosas buenas Que tiene este pueblo Es la afición por la zarzuela Que de los años 30 Como ha recogido bien En el libro Que nuestro amigo Piti En la anticlopedia Que ha hecho nuestro amigo Piti Está ligada a Avarán Y Avarán Está ligada A muchos paisajes Y muchos momentos Antonio Carlos Yo sé que tú eres un amante De tu pueblo Realmente eso te ennoblece Dentro de tu pueblo Digamos ¿Qué paisaje Que te atrae más Cuando vienes De tus tierras alemanas? Pues mira Yo tengo un sitio Que me atrae No desde que vivo en Alemania Me atrae desde niño No sé por qué será Pero yo siempre He adorado Y sigo adorando Las canales Yo voy a las canales Hasta tal punto Lo he adorado Que cuando yo empecé A cantar Sin saber nada de canto Me aprendía Las romanzas Las áreas De barítono De ópera en italiano Las escribía De memoria En italiano Que eso luego me ayudó muchísimo Para aprender la lengua Y me iba a las canales A las doce de la noche Con un radiocasete A cantar las romanzas A grito pelado En el risco este que hay En la curva esta De las canales Ahí me subía yo Y venía A felicitarme El señor que trabajaba En la depuradora Me decía Oye Que se te oye En el silencio de la noche Cantar ¿Qué has cantado? Que no te entendió nada Digo Estaba cantando en italiano Pues yo tengo Una previsión Por las canales Fíjate tú Hay una energía especial En esa curva del río No sé A mí me resulta Un sitio apasionante Desde niño Porque yo desde niño Cuando quería pensar O cuando tenía alguna idea Me iba a las canales A sentarme en un risco A pensar Y mi padre me decía ¿A dónde vienes? Digo Papá Vengo de las canales Madre mía Te vas a caer un día al río Te vas a ahogar No papá Yo me siento en una piedra Y ahí ¿Qué haces allí? Es que eres pescador No, no soy pescador Pero me gusta sentarme Y hasta el día de hoy Es el sitio Por naturaleza de Avarán Al que me siento más ligado Fíjate tú Ni la sierra O sea, me gusta todo El Jarral Todos esos sitios Hemos conocido de niños Los canales Tienen especial atractivos Pero bueno Yo por lo que sea Allí Incluso empecé a aprenderme Las zarzuelas Y las cantaba En las canales A las 12 de la noche Que no No creas que me iba A las 5 de la noche A ver grabar esa escena Porque no tiene una escena Digamos de película Verte en las canales Cantando a las 12 de la noche Va a ser una escena Extraordinaria Y por tu trabajo Lógicamente No puedes estar en Avarán Muchas de las fiestas Del pueblo ¿Qué día del pueblo? ¿Qué fiesta? ¿Qué tradición? Digamos Echan más de menos Cuando estás lejos de Avarán Pues mira Yo siempre Hay dos días Que tengo muy ligados a Avarán Uno es el día de la previsión De los santos médicos Y otro Es una cosa un poco rara Pero yo echo de menos Cuando llega la festividad De San Blas Porque Aunque no te lo creas Yo todavía aquí Después de tantos años Tengo un San Blas Que me pongo todos los días El día después De la Candelaria Y Y Y Y hace Me hace que me sienta Un poco más Cercano de mis raíces Y durante Muchos años Muchos años En el En la solapa De mi De mi frac Cuando he ido a cantar Siempre he llevado Un pin de los santos médicos San Cosmi y San Damián Que ya Estaba ya Pues un poco cansado De que todo el mundo Me preguntase ¿Quiénes son esos dos muñecos? Y claro Ya llegó un momento Que dices Vamos a ver Esto no son dos muñecos Son dos santos Uno Se llamaba Cosimo Que es Cosme Y el otro Damián O Damiano Digo Y son Pues dos santos Católicos Y tal Ah no yo pensaba Que eran dos Dos muñecos Pero Ese Ese hecho De llevar un pin Con San Cosmi y San Damián Siempre es una manera De reafirmarme Bueno Yo soy de mi pueblo Ahí empezó la historia Historia de amor Con la lírica Hoy estoy cantando Donde sea Y aquí estarán Pues San Cosme y San Damián Conmigo Reafirmando que Todavía no se ha cerrado El círculo Quizás Tengo que decir Que uno de los momentos Donde yo Bueno Tuve la suerte De estar en un sitio oscuro Nadie me vio llorar Pero creo que estaba llorando Como una magdalena La primera vez La primera vez que yo fui Al Metropolitán Pepe Como Como Yo nunca he cantado Al Metropolitán Siempre he ido Como espectador Fui a ver La producción De Franco Cefirelli De la Turandot Que eso es maravilloso Con Pavarotti Y me dio por llorar Pero me dio por llorar Me dio por llorar Oye Pero que parecía Que inconsolable Parecía una viuda inconsolable Yo en ese momento Venga a llorar Porque pasa que Me puse las manos en la boca Puse un pañuelo Porque dije Dios mío Lo que es la vida Yo amaba ver a este hombre Yo quería estar En este ambiente Y de Abarán Del teatro De los ensayos de coro Del Teatro Guerrero Estoy sentado En el Metropolitán Viendo a Luciano Pavarotti El tenor más grande del mundo Cantando la Turandot Para mí ese salto Fue tan grande Y ese shock Tan importante Que no sabía ya Qué hacer Para Para relajarme Pero para que veas Que Toda la vida Cualquier salto Que yo he dado Cuantitativamente En mi vida Ha estado siempre ligado Al recuerdo de Abarán Del Teatro Guerrero De los ensayos Al Metropolitán Después he cantado En Washington Y he coincidido Con Plácido Domingo He coincidido con él En Burdeos Donde me ha dirigido Y yo le hablaba De mi pueblo De hecho Cuando él dijo Ese mensaje El día de la De la presentación De nuestro libro Él ya sabía eso Ya sabía eso Pero porque un servidor Yo Yo Un día en Burdeos Le dije Usted de pequeño Se quedaba en la paradería De la Lavera Y me dijo No me digas eso Carlos Con el sabor que tiene Es tan particular Digo Sí señor Y sus padres Estaban trabajando En el teatro No sé cuál de ellos Eso sí que no lo sé Pero usted se quedaba En la paradería Y cuando terminaba La función Sus padres la recogían Y la llevaban a la fonda Y él Claro Empezó a preguntarme Cosas Y tal Le dije Digo Sí Mire usted Sus padres Vinieron primero Con la compañía Que tenía su padre Plácido Domingo Ferrer Se había llamado A su padre Digo Y después Sus padres Vinieron Con la compañía Del maestro Moreno Torrova Con la cual Al final Se fueron A México Y ahí se instalaron Digo Yo tengo Las grabaciones De su madre Las primeras Que hizo en México Cantando el Marajo de Rosas Con un barítono Córdobés Que se llamaba José María Aguilar Perdón Que era el ídolo Miguel Fleta De los baritos Claro Él me miraba a mí Y yo lo miraba Diciendo Que no lo sepa Este tío Que es el tenor Más grande del mundo Y que tenga yo Que venir de mi pueblo A contarle esto Pues la verdad Es que Se emocionó Se emocionó Se emocionó Yo no me lo esperaba Yo me quedé un poco Pepe Con la cara de póker Pues no se había Pado de tirar Y no sé Lo que otra cosa Que en el pasillo Del teatro De la ópera de Burdeos Pones a cantarme la parranda Me la cantó a mí solo Y yo me quedé Pues la verdad Como diciendo Esto Esto necesito yo Ir a contarlo Rápidamente Porque si no No lo van a creer Pero fíjate tú Siempre ligado Tu pueblo A tu vocación Y tu vocación Siempre ligada a la música Irremediablemente Carlos Tenemos que Nos despedimos De ti Ha sido realmente Un rato agradable Que hemos pasado Nos ha dado Digamos un recorrido Por tu vida Y fundamentalmente Nos ha dado tu lección De vida y de coraje Ante la vida Ante las dificultades De la vida ¿Cuándo vuelves por aquí? Por la era Y por las mitas Y por los canales Pues yo Tengo la intención Sobre todo Porque ya Bueno Sabes tú Que la familia Con los años Se envejece Y yo quiero Que mi hija Sobre todo Mi hija Que disfrute más De su abuela Que ya está muy mayor Y tengo la intención De ir este verano Yo sé Lo que les espera Porque claro Son alemanas Aquí se duerme Con la ventana abierta Que tienes que tapar Hasta los ojos Y cuando llegan a barrar Se mueren Porque muchas veces Me dice mi mujer Oye Ese sonido metálico Que tenéis aquí Digo Estos son chicharras Y esto dura Todo el mes de agosto O sea Olvídate Y si hace calor Es desde mayo Hasta octubre Pero espero Espero Si no pasa nada Volver en agosto Al pueblo Y cualquier invitación Que me haga mi amigo Piti Para ir a hacer cualquier cosa Con la zarzuela de la barra Ahí estaré Ahí estaré Sentí mucho La última vez No puedo participar Pero He tenido un proceso Después del COVID Bastante complicado Con inflamación De pulmón Y me ha tenido Durante cinco meses Fuera de juego Pero ya estoy bien Gracias a Dios Ya estoy bien Ya sigo vivito Y coleando Y pitando Y espero que este verano Volver ahora Y si mi amigo Piti Me necesita para cantar En las fiestas O para cantar en ciencias Allí estaremos Sabremos que charras de menos La Semana Santa Fuera de aquí Tú también te gusta Eres también Semana Santero Y eres muy de Semana Santa Pero bueno Desde lejos La recordarás Sí La recuerdo Y la verdad es que Siento mucha nostalgia Porque yo soy Un poco de la vieja escuela Yo tengo apuntado En los calendarios Que siempre tengo Siempre estoy rodeado De papeles Y de calendarios Y tal Siempre Cuando es miércoles De ceniza Yo hago cuaresma Y mi mujer me dice Oye pues hoy he comprado Unas filetas Hoy es viernes Hoy no como yo Hoy no como yo carne Y tal Y voy a misa Y tal Y mi mujer Pues al principio Era una cosa chocante Ahora ya entiende Que yo tengo mis En fin Tengo mis Mis creencias religiosas Y cuando voy Los domingos A recoger la palma Que si te digo Cómo son las palmas Aquí no te la vas a creer Pero yo tengo la palma Del año pasado Y fíjate Si son pequeñas Que te la voy a enseñar Esta es la palma Del año pasado Es un matojo Y claro Pues como yo de pequeño Las ponía en el balcón Pues ahora me las pongo Aquí en el escritorio Fíjate tú Así que sigo manteniendo La Semana Santa Pues echando de menos Sobre todo Las protecciones La protección de Viernes Santo Por la noche Y la que más Echo de menos Porque la vivo a mi manera La vivo en soledad Y el recogimiento Es la de Jueves Santo La del silencio Antonio Carlos Muchísimas gracias Por tu visita A Barán Esta mañana Aunque sea virtual Y de verdad Que ha sido un placer Estar contigo Y nuestros estudiantes Agradecerán Este rato de conversación contigo Es la primera vez Que pasamos el programa Más de la frontera Hay bastante gente De Barán Que vive fuera Que muchos me han Bueno También quieren Conectaremos Con ellos Porque hoy Con los medios Que tenemos Lo podemos hacer todos Yo creo que ha funcionado Bien la técnica Y sobre todo La humanidad Antonio Carlos Muchas gracias Y hasta el verano Que te veremos Por aquí otra vez Paseando y saludando A todo el mundo Como tú eres Un hombre de muchos amigos Y tienes amigos En todas partes de Abara Muchas gracias Muchas gracias Pepe Por vuestra invitación Muchas gracias Por este maravilloso momento Y aprovecho Para saludar A todo el pueblo Para mandarle un gran abrazo Y si Dios quiere Nos veremos este verano Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias Bienvenidos a verano Bienvenidos a verano Bienvenidos a verano